¿Cómo ando, Moitreo? ¿Cómo ando, Moitreo? Señor, ¿se va a generar un nuevo suceso? Cámara, Constitución 16, sería Salto y Brasil. ¿Sería un travestido que le sustraba a un masculino en lo que parece ser una billetera o alguna pertenencia? ¿Cuál es el aspegí? Ahora, ¿el travestido se encuentra por Salta, próximo a Pasaje Ciudadela? Berri 3, me encuentro en Salta, Lima, 100 metros del lugar. Se autoriza el plazo. Sí, para informar afirmativo, acá vimos con la unificada del cerro. Bueno, estamos dirigiendo al lugar, al arribo del personal policial, nos trata que le faltaba un teléfono celular, color negro. En breve, le pasan novedades. Sí, comando, le informo, vamos a proceder a la detención de la mujer que produjo el robo de celular. Ya tenemos el damnificado acá. En breve, se va a solicitar la colaboración de dos expertos y se van a iniciar las actuaciones por hurto. El informo que puesto en conocimiento del juzgado, ordenó traslado a serie de la Comuna 4 y una serie de directivas a la cual se ha dado cumplimiento.